Andamos para allá Este amor por si me pierdes Como lo hiciste una vez Conmigo estás del cielo Soy mi solo puedo ser Así para ser el dueño Crecí con este poder Conmigo estás del cielo Soy mi solo puedo ser Así para ser el dueño Crecí con este poder Yo, yo Hace tiempo que dijimos adiós Y sé que debiste aprender Que aquí estemos pa' pasarlo bien Arredíllate Ven y guachite Corre que ya pronto sentiré Vida, vive, cómo fue Esperar por mí estás Sufrí este amor Por no tenerme A tu lado igual que yo Lloraste amor Por si me pierdes Por si me pierdes Como lo hiciste una vez Conmigo estás del cielo Soy mi solo puedo ser Así para ser el dueño Crecí con este poder Conmigo estás del cielo Soy mi solo puedo ser Así para ser el dueño Crecí con este poder Madrid Que se oiga fuerte Sufrí este amor Por no tenerme Lloraste amor Por si me pierdes Sufrí este amor Como lo hiciste una vez Conmigo Frecí con este poder nos vemos muy pronto los quiero